A juicio de MTC, el nivel de inversión prevista está muy por debajo de las necesidades de la sociedad ceutí para salir de la crisis en la que el Gobierno de Ayudas ha asumido a Ceuta desde el año 2001, con su inexistente política económica convirtiéndola en una ciudad subvencionada. Los localistas consideran que la solidaridad que exige el Ejecutivo al Estado para que los ceutíes puedan tener los mismos servicios que el resto de los españoles, poco se aprecia cuando el Partido Popular es el que gobierna. Tal y como delata, dicen, la reducción del 15% en los presupuestos generales del Estado desde el año 2014. MTC profundiza. Peor es cuando se analizan los datos de licitación, ya que el Gobierno del Partido Popular solo sacó concurso en los últimos cuatro años el 43% de las cantidades presupuestadas. También señalan que se ha reducido la plantilla de funcionarios en casi un 10% en los últimos años, lo que reduce también los ingresos de la renta. Tan solo tres territorios reducen sus inversiones, Ceuta, La Rioja y Navarra, mientras que la media nacional del crecimiento es del 15%, en la ciudad se reduce un 8% las inversiones que se presupuestan. Para la MTC el proyecto supone dejar de ser una prioridad del Estado, viendo como cada año el presupuesto se reduce y sobre todo la ejecución del mismo, que es lo que demuestra que tanto para el Gobierno autonómico como para el estatal lo único que les mueve, dicen, es continuar en el poder, pactando con otras entidades políticas mejoras en sus territorios para que le apoyen y olvidándose de las graves carencias de Ceuta. Para el Partido Popular dicen los proyectos como la carretera Puerto Frontera, la Frontera Inteligente, la Nueva Comisaría, la Casa Cuartel de la Policía Civil, la Base Única para Defensa, así como la falta de infraestructuras educativas o de vivienda, han dejado de ser necesarios para los Zotíes una vez que obtuvieron el voto. MTC entiende que este proyecto de los puestos hunde más a la ciudad de la crisis y la deja abandonada. MTC entiende que este proyecto de los puestos hunde más a la ciudad de 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 la ciudad.